¿O sea, era mi mamá? Para que hable de mí nunca, mi mamá nunca habla, pero... Esa es una excepción. ¿Por qué aquí? Hola, Norita. Ábrete el cerquillo, ábrete el cerquillo. ¿Ibas a venir? Ábrete el cerquillo, hola. ¿Qué? Don Germán, su abuelo, que era un pintor, que había sido director de la Escuela de Bellas Artes, cuando vio sus dibujos dijo, no escuela, no escuela, él es autodidacta. Le malogran si a él lo ponen, y él podía haberlo puesto en su academia, pero no. Y recuerdo que mi papá me dijo, Pedro, ¿por qué no te inventas un superhéroe? Ahí me cambió todo. Ese fue el punto de quiebre en mi vida. Entonces yo me acuerdo que inventé un superhéroe llamado el Capitán Eclipse, ¿no? Con su capa, que tenía poderes que yo mismo había formado. Entonces me enamoré de mi personaje y yo me volví fan del personaje que me había inventado y mis amigos empezaron a sentirse atraídos por ese tipo que era el Capitán Eclipse. Entonces descubrí que puedo aplicar eso en todo. Si escuchas tantas canciones, ¿por qué no haces tú tus canciones? Si lees tantos libros, ¿por qué no haces tú tu libro? Entonces, como que ahí se solidificó mi creatividad, ¿no? Hasta que su padre un día trajo un piano de quinta mano creo que era y el pobre se caía, lo trajo a la casa y él de ahí se olvidó por completo. Nunca más dibujó, nunca más pintó. Tan, 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 tan. Eh, oh, tan, 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 tan. Y una melodía, mi papá volteó y vio que solo habían botellas y ceniceros. Entonces yo había hecho una marimba con las cosas de mi casa, con una botella, una lámpara o un cenicero, una taza y había ordenado los objetos en una escala ascendente como si fuera un piano. Mi papá dijo, se ha inventado, se ha sacado música con unas cosas y trajo el piano. Pero el piano fue sustituido, aunque lo sigo tocando, por la portabilidad de la guitarra. La guitarra me la podía llevar a casa de muchos amigos. Deja todo y comienza ya a querer guitarra. Y en esa época las guitarras eléctricas que recién venían, creo, ¿no? Eran muy, muy caras. Muy caras. Bueno, hasta ahora siguen siendo caras. Tardó creo que tres años para ahorrar y comprarme una guitarra. Era una guitarra eléctrica. En esa época no había líneas económicas como las que hay ahora. Tú encuentras guitarras de 2.000 dólares y guitarras versiones de 100, 150 dólares. En esa época no habían esas versiones. O te compraba la de 1.000, 2.000 dólares o no había otra guitarra. Entonces la guitarra sí era mucho más portátil y yo me enamoré de los Ronnie Stones. Arena Hash es una porción de una gran banda de nueve integrantes que se llamaba Paranoia. Es una banda que formé en el colegio, en mi colegio. Estaban todos mis mejores amigos. Ninguno quedó afuera. Acá se estacionaban los automóviles. Esta era mi casa. Hay muchos cambios, como que era de un solo piso antes. Ahora tiene varios pisos, no sé quién vive aquí. Puerto de Palos 165. Cada uno traía de su casa algo para forrar porque se habían quejado los vecinos que sentían puesta la bulla. Entonces pusieron unos colchones. Pero los vecinos cooperaban porque cuando la policía iba, decían que es por allá y lo mandaban por otro lado. Y la policía no sabía de dónde de monos era. Aquí, este era el garaje, pero no tenía esa puerta. Entraban dos automóviles uno tras de otro y al fondo era donde ensayábamos. Aquí es donde se generaba toda la bulla y todos los vecinos nos protegían. Pedro me contactó. Yo fui a donde ellos ensayaban en aquel momento, que era un garaje. Yo me cansé de tocar covers y yo le dije a los integrantes, vamos a componer cosas. El mismo principio del superhéroe que mi padre dijo alguna vez, hazte tu propio superhéroe. Vamos a hacer canciones propias. Muchos dijeron que no, que no tenían tiempo. El problema que te citen antes, los papás que presionaban, tenían que dedicarse a otros estudios, a otro deporte, lo que sea. Y yo dije, bueno, ¿quiénes me siguen? Buenas canciones, buenas ideas. Y eso es una de las primeras cosas que yo percibí en Arena Hash desde el primer día en el garaje. Y nos metimos en un estudio a grabar y fue la canción, la llevé en caseta, una de las principales radios de mi país. Fue número uno y CBS viene y nos firma. Y ese fue Arena Hash. Como ustedes verán, este es el caseto original. Está impecable, como si hubiera salido recién de la fábrica. Así lo conservé, felizmente. Pero lo más interesante es la nota que viene dentro, ¿no? Aquí está, mira, la letra de Pedro. Gerardo, ¿cómo estás? Me alegro. Bueno, aquí te dejamos el casete en el lado A. Al comienzo están las tres pistas que grabamos hace más o menos un año, donde Pepe Ponce. Luego está un resumen del último ensayo, ayer, que por cierto fue grabado con un tocacasset portátil. Ahí habían cosas interesantes, había mucho potencial, esa es la palabra creo más apropiada. Y si esperando tu respuesta, I, O, U, opinión, nos despedimos, tus amigos Alex, Pedro, Patricio y Arturo o Arena Hash. Lo primero que vamos a escuchar es las pistas que grabaron donde Pepe Ponce, ¿no? Ya con las canciones de la banda. Y acá está lo que fue el futuro logo de Arena Hash. Y llegábamos corriendo, nos quitábamos el uniforme de colegio y el colegio de saciedad. Cinco cuadras de saciedad está el colegio. María Reina. Y acá andábamos, jugábamos fútbol. Y trepaba ese árbol que está inclinado, era mi lugar favorito. Porque veía mi casa, entonces sabía cuando mi mamá nos llamaba, decía, ya chicos, a la casa. Ese era mi jardín. No, mira qué cerca tenía el parque. Mira qué lindo que es. En menos de un año, llevó a la banda a estar tocando en un coliseo que para ese entonces aquí en Perú era muy, muy importante, que es el coliseo Amauta. Yo trepé una mañana un viejo árbol cerca de mi hogar, casi tambaleando. Cogí las ramas, no pude bajar. El viejo árbol me enseñaba con su pasque. Me enseñaba con su pasque. Él nunca ha hecho daño. Y yo callado, sentí inferioridad. Estaba en el árbol. Era sobre la sabiduría que tienen estas cosas sin hablarte, ¿no? O sea, no te dicen nada, pero están ahí perennemente, no se pelean con nadie. Todo el mundo nace y muere, nace y muere y ellos siguen. Eso es lo lindo de los árboles del olivar. No hay, no hay pues gente, no es de uso casi público, sino de las casas que están alrededor, ¿no? Un día me compraré el olivar. Mi mamá no quiso meternos nunca en un colegio especial, de gente estrictamente creativa. Porque sabía que si yo salía de ese colegio, solamente iba a tener que parar o entenderme con ese tipo de personas. Me metí a un colegio clásico. A mí me dolió mucho entrar al colegio porque yo pasé, mi papá era un artista, era un escultor. Y yo pasaba todo el tiempo con él en casa, viendo cómo trabajaba y le preguntaba mil cosas y no contestaba. Y él me habló de que, hijo, esto en cualquier momento se va a acabar porque vas a ir a un lugar donde vas a estar toda la mañana hasta la tarde. Me acuerdo que yo dije, pucha, pero ¿por qué tengo que ir a ese sitio? Y era el colegio. Entonces, de arranque me quitó mi papá del colegio, ¿no? A veces se ponías a pensar en otras cosas. Pedro, ¿estás en la clase? Sí, me imagino que su soñación es de artista. Porque las criaturas nacen con rasgos característicos. Lo único que tenemos que hacer los profesores es desarrollárselos, ¿no? Profesor. Ahora empezamos a pasear con el profesor Terrona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profesor de toda la vida, buena gente, me defendía porque yo tenía matrícula condicional. O sea, si me portaba una vez mal, de nuevo, me voy botando al colegio. Y el profesor, siempre he hablado con los demás profesores, comprendanlo. Él dice inquieto. El profesor Terrona es de lo espectacular. Un don de gente espectacular. Una voz, una labia impresionante. Inteligentísimo. El único profesor que hace las matemáticas fáciles. Un tanto despeinado, revoloteado. Muy él, todo artista, ¿no? Desde entonces. Este fue mi primer salón. Segundo C, pero ahora el segundo A, no sé por qué razón. ¿Qué tal? Este fue mi primer salón. Y siempre era el Pedro no se peina. Pedro, peinate. Y parece que era una característica por su personalidad que le digo hasta ahora. Y eso es lo que lo mantiene ahí físicamente como si fuera todavía un muchachito, ¿no? Ya, 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 ya. Ya, perdón. Ya. Uno, dos, tres, ya. Cuando pienses en vos. Con ganas, pues. Bueno, ¿qué año es este? ¿Tercero o cuarto? Mira, falta un poco ya. Un, dos, tres. Cuando pienses en vos. Acerta tu sabias, tu lugar y tu mujer. Y te abrazarán. Dirán que el tiempo no pasó. Y te amarán con todo el corazón.